¿Qué onda muchachos? Yo soy Pestañitas, te invito a que nos sintonices todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde, hora del Pacífico o 3 de la tarde, hora del Centro del País, para que veas nuestro programa, nosotros somos Club de Pestañitas, estamos miércoles, recuerda, canal M, nada más teclea en tu computadora, www.masmusica.us, todos los miércoles aquí vamos a estar a tus órdenes, no te lo pierdas, canal M, más música, más diversión, más alegría y más cotorreo para todos ustedes. Yo soy Pestañitas y nos vemos este miércoles.